La Biblia Palabra Infalible con el apóstol Germán Ponce Quiero que hoy abra su Biblia hermano Le quiero rogar que usted esté orando para que el avión de mi esposo al final de cuentas pueda venir Él viene mañana, primero Dios Estamos deseando que venga y realmente todo es con tal de ser hondureño Por eso es que se está retrasando Porque él un día dice que quiere venir a cantar el himno nacional de Honduras acá Y quiere venir con la bandera, así que por eso es que se está retrasando Mientras que él se retrasa nosotros nos ponemos nerviosos, pero ni modo Es parte de que él anhela realmente ser hondureño Así que por eso es el retraso de todo Hoy ponía una palabra a Dios en mi corazón y me decía Que qué me había impactado a mí de la misión cuando Germán me llevó por primera vez Y cuando Germán me llevó por primera vez lo que me impactó fueron las profecías No sé si usted venía de una iglesia muy profética Pero cuando yo llegué por primera vez a una iglesia evangélica y empezaron las profecías A mí se me erizó todo Y yo dije, cómo va a ser que Dios esté hablando por medio de esa gente También me ocurrió algo muy extraño que me amarró En ese momento yo estaba entrando a una campaña evangelística que llevaban a la pecadora Y entonces entramos y alguien decía He aquí dice el Señor, una mujer muy humilde Y decía, he aquí dice el Señor Dios la bendiga, la amo Yo conozco lo que estás pensando y conozco tu corazón Y entonces yo, imagínese 13, 14 años estaba yo casi muriéndome Y en eso empieza, he aquí conozco Y yo dije, algo le pasó a la voz de ella Y empezó a transformarse su voz hasta volverse completamente de hombre Y en eso vomito Y entonces dijo el pastor de ese templo No se preocupen, Dios la humilló Porque habló en nombre de Dios y no era Dios el que hablaba Ese día yo aprendí que tenía yo que pedir confirmación para profetizar Y por mucho tiempo estuve atada por ese gran temor Pero algo me llevó a mí A que el hermano Sergio me decía Usted tiene profecía Y yo decía, no tengo nada, yo no oigo nada Y yo no voy a hablar hasta que Dios no me confirme Que la voz que estoy oyendo es de Dios Y hace poco Me decían a mí, alguien me comentaba del pueblo nuestro Decía, el pueblo tan educado, tan chulo El pueblo dice, póstrense y se postran El pueblo dice, adoren y adoran El pueblo dice, va a haber diluvio mañana y ayunan Y yo dije, tan educado Pero tan poco informado Porque usted tiene que aprender a pesar la palabra de Dios Y hoy vamos a tener una pequeña clase Para que usted pueda escudriñar su profecía Si es realmente genuina de Dios Y pueda pesar la de los otros Que con liberalidad vienen a darnos profecía Y que puede ser que no sea de Dios El temor a los profetas ha existido por siempre Y yo le digo, porque ahorita me fui a Monterrey Y Luis Armas, el pastor de allá Me anunció, viene la profeta de Honduras Y toda la gente así ve Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué temen? ¿Por qué temen a los profetas? Porque piensan y conocen tan poco de Dios Que piensan que los profetas van a venir Y van a sacar el pecado Y los van a dejar desnudos Es porque conocen poco de Dios Porque el Dios que tenemos es más amor Porque Dios no va a acercar a un hombre Y lo va a desnudar frente a su hermano A menos que él se haya hecho el sordo Durante mucho tiempo ¿Usted sabe lo que opina mi esposo de eso? De estar desnudando a la gente en público Sabemos que no es de Dios Porque la primera vez que Dios vio a alguien desnudo Lo cubrió Pero nosotros muchas veces no sabemos Cómo reconocer la voz de Dios en nosotros Y en otras personas Quiero que me acompañe a 1 Samuel 3, 7 Dice Y Samuel no había conocido aún de Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada Y entonces Jehová le llamó La tercera vez a Samuel Y él se levantó y vino a Elí y dijo Heme aquí ¿Para qué me has llamado? Entonces entendió Elí Que Jehová llamaba al joven Mire hermano Samuel había estado desde niño en el templo Y aún así no sabía cuál era la voz de Dios Entonces que usted no reconozca Aunque haya estado años en este templo ¿Cuál es la voz de Dios dentro de su corazón? No es un pecado Y entonces él viene corriendo a su sacerdote Que se supone que en este caso sería su pastor Y le empieza a decir Oigo una voz ¿Tú crees que es de Dios? Y él le dice Te voy a decir qué hacer Y ese es uno de los primeros pasos Que nosotros tenemos que hacer Cuando nosotros escuchamos Unas voces en nuestro corazón Lo primero que tenemos que venir Es a preguntar No dar por entendido Que es Dios el que llama Porque puede ser que no sea Dios El que llame Y puede ser que alguien se me acerque a mí Y me diga hermana Y aquí dice el Señor A usted le va a pasar algo malo Nunca se me olvida Yo se lo he contado muchas veces Mi hija fue hospitalizada Y alguien me mandó a decir Dice el Señor que tu hija morirá Porque eres una altiva Y te lo mereces Y tu hija con eso Dios te va a castigar Y aquí dice el Señor Y mi hija estaba amarrada a tu voz Y yo estaba tan molesta Porque yo sabía que no era palabra de Dios Porque yo sabía cómo estaba mi corazón Yo sabía que podía ser Que yo tuviera muchos defectos Pero si algo tengo yo Es que soy muy sincera Y yo decía ¿Cómo se atreve alguien a venir a decir Que es juicio de Dios Cuando tengo la carga De ver a mi hija en el lecho? Pero con el disfraz de profecía Venimos Y a mi no me ataron Pero yo he visto a mucho De nuestro pueblo Angustiado por la palabra profética De a saber que Dios Y hoy nos vamos a aprender a defender Hace un tiempo El domingo en la mañana Alguien vio a un gigante A un gigante Si no estoy equivocada Si miento me enderezan Un gigante Que atravesaba todo Todo esto Y entonces se le preguntó Que quien era Y era el guibor Que nos estaba cuidando Y entonces dice Que desde aquí puede ver muchas cosas Y así es Pero hay muchos pasos Que usted tiene que aprender Para aprender a usted A reconocer Si usted tiene palabra del Señor Y cómo darla Y si otro Tiene palabra del Señor Y cómo recibírsela Porque con eso Dejamos de ser niños El pueblo fue cautivo Por falta de conocimiento Pero por qué Muchas veces caemos En la trampa De las profecías O de Vamos a ver al profeta Hermano Y hermana Le voy a decir Si un profeta Tiene algo que decir Le lo va a buscar Hasta debajo De las piedras Usted no tiene que ir A buscar a nadie Pero nuestra antigua Costumbre De buscar a goreros Es la que nos hace Buscar ahora Disfrazadamente Profetas Para averiguar Nuestro futuro Pero sabe por qué es eso Porque nosotros sabemos Que no estamos Escuchando la voz de Dios Porque si no No buscaríamos a nadie Y hace poco Vino una palabra Amén En un papel Me la mandaron De alguien Que había dicho Y que decía Aquí es el Señor Hermana De parte del Señor Yo le digo esto Y esto con respecto A usted Y ella se ministra Y decía Y el Señor me dijo Con respecto a mí Que si yo usaba algo Parecía Una mujer De la vida fácil Y yo me 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 compungí Y yo dije Dios Ella no conoce Al mismo Dios Que yo conozco Dije ¿Por qué? Porque Dios A mí jamás Me llamaría Para reprenderme Mujer suela Jamás Porque Él me ama Tanto Que me adorna Las cosas Él me ama Tanto Que me adorna Las situaciones Para que yo Me arrepienta Bajo Un espíritu De arrepentimiento Pero jamás Con palabras Que ofendan Mi integridad Jamás Entonces le voy a dar Unos pasos Que usted Y yo Vamos a seguir Porque usted Y yo Aprendemos Con esto Hermano Ezequiel 3 1 Acompáñeme Dice Y dijo Hijo de hombre Come lo que hayas Come este rollo Y ve y habla A la casa de Israel Y abrí mi boca Y me hizo comer el rollo Y me dijo Hijo de hombre Alimenta tu vientre Llena tus entrañas De este rollo Que yo te doy Y lo comí Y me fue Mi boca dulce Como la miel Y luego me dijo Hijo de hombre Ve Y entra a la casa de Israel Y habla con ellos Mis palabras Una de las cosas Que el pueblo Ha quedado dormido Es saber Palabra Hermano Si usted Tiene don de profecía Es imposible Que profetice Si usted no lee Porque no va a poder Interpretar A su cabalidad El mensaje Que llega A su corazón Porque usted Viene una palabra A su corazón Pero usted puede Decir otra cosa Y puede estar En contra Bíblicamente De lo que De lo que dice La palabra Pero como no la lee Puede ser Que usted tenga Donde profecía Pero al no leer Palabra No sabe De donde agarrar El comerse El rollo Es tragar agua De la palabra Agua Y en el momento De la unción Que se convierta En vino Entonces Debería De ser Una regla Que si no lees No vayas A profetizar Porque entonces Vas a profetizar De tu alma Pero hay otra cosa Eso también Nos defiende Para aquellos Que dicen Hermana Ayune Porque mañana Hay diluvio Si usted Ha leído Nunca más Se va a repetir El diluvio Pero nosotros Caemos en Grandes errores Porque no leemos Y nos pegan Las grandes Atadas Afuera Y adentro De la iglesia Porque no leemos Y entonces La iglesia Es llevada Cautiva Porque la voz Profética No es reconocida Porque la iglesia Se ha conformado Con un pastor Que sabe palabra Pero ella No quiere Leer palabra Yo he estado Con mi esposo Cuando va de viaje Y entonces Lo anuncian El apóstol Profético Un hombre Profundo Y todo el mundo Viene aquí Viene a pensar Que hasta los niños De tres años Saben escatología Saben Y yo digo Deberíamos de ser Así Deberíamos de ser Así Hombres y mujeres Deberíamos de saber Más palabra De la que Cualquiera imagina Para que nos sepamos Defender Y para que sepamos Que lo que hay En nosotros Es genuina Palabra de Dios Usted quiere hablar Palabra de Dios Porque la palabra De Dios Liberta Pero muchas veces Si no es palabra De Dios Y es palabra De nuestra alma Fácilmente Vamos a ser engañados Aún en las Administraciones Hermana Verdad que mi esposo Me es infiel Con doce mujeres Pero verdad que yo Tengo que aguantar La peña Y entonces Llevo cuantos años Quince años Así hermana Pero por la fe Pero como entonces Yo no me puedo Divorciar Porque soy maldita Delante de Dios Y yo le digo ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Dios aborrece El divorcio Pero por causa De adulterio Es posible El divorcio Pero como no lees Entonces no sabes Ay hermana Yo tengo un esposo Que es incrédulo Aléjate Jamás te allegues A él Porque te contamina Cuando el Señor Jesucristo Se contaminó Con la lepra De otros Él su santidad Su santidad Purificaba A los leprosos Y la palabra Dice que tú Santificas A tu marido Pero como no lees El pobrecito Para a pan y agua Durante 15 años Porque te contamina Entonces destruyes Tu matrimonio Y destruyes todo ¿Por qué? Porque no lees Y eso nos hace Inmaduros Y tan débiles Frente al enemigo Hermano Porque el enemigo El enemigo Sabe palabra Y los que vienen En su nombre También saben palabra Y vienen con apariencia De santos Y con apariencia De De profetas Pero ¿Por qué ocurre eso? Porque el pueblo Ha dejado de leer La palabra del Señor La palabra de Dios Es el manual De instrucciones De lo que nosotros Debemos de hacer No es No la leen las mujeres Para quitarse la vergüenza No La leen las mujeres Para ser libres Y la leen los hombres Para ser libres No para Algunas dicen No voy a leerla Porque así el Señor Me levanta Y mi marido Ve quién es quién Ah cuando la leas Vas a saber Que tienes que mantenerte Sumisa Es el manual De información Que nos va a hacer Libres internamente Y externamente Pero nosotros Tenemos que Fíjese que cuando Venía la profecía de hoy Que Dios es el Dios De hoy Yo dije Es cierto Nosotros siempre pensamos Mañana Señor Mañana leo Mañana hago Y mientras tanto Tus hijos cautivos Y mientras tanto Tú vienes Y le dices A tus hijos Te preguntas Y tú dices Ay no me sé mi hijo Ay pero usted haga lo que Porque de plano Eso dice el pastor Y no hay palabra Que sustente Tus actitudes Y tampoco hay palabra Que sustente Tu vida A la hora De la hora Pero ese es uno El comercio El rollo Es importante Hermano Y yo le voy a decir algo Yo odiaba leer Ay Era mi peor prueba Yo le decía Germán Me da sueño ¿Qué puedo hacer? Yo leía Y ya las letras Se me juntaban Era algo horrible No entendía nada Que No un engendró A no sé qué Que entiende A no sé qué Que no Yo decía Dios santo Y a mí que me importa Quienes engendraron A quienes Increíble Pero algo pasó Yo le dije Señor Sabes que avergüenza Mi alma Y quiero leer Para informarme Cómo es tu carácter Porque aquí está El Espíritu Santo Agáchense todo Nos va a golpear Y usted va a decir Perdóneme El Espíritu Santo Es consolador Así que pónganse de pie Ahí está el Padre Ay Ahorita viene Porque Él aborrece la adoración Y usted va a decir Ey, ey Él busca adoradores En el Espíritu y en verdad Así que levanten las manos Y adoremos No es tan fácil Engañar a un pueblo Que sabe palabra Que sabe palabra Es necesario que nosotros Sepamos palabra Pero hay otro Otro punto que le quiero tocar Levítico 26 Quiero que me acompañe Mire hermano Yo le voy a decir algo Yo siempre quise estar En la escuela profética Para Para dar esto Porque Era necesario Que el pueblo Se informara De muchas cosas Con respecto a la profecía Levítico 26 Dice A la persona Que atendiera Encantadores O adivinos Para prostituirse Tras de ellos Yo los pondré Mi rostro Con tal persona Y la cortaré De este pueblo Esto es algo Muy normal En gente recién convertida El buscar a goreros Es algo Que se sabe Que no se puede hacer Porque es iniquidad Eso mancha Tu espíritu Para eso No necesitas Solo pedir perdón Sino ministrarte Hay grados de pecados Hay transgresión Pecado E iniquidad La iniquidad Es la que mancha Tu espíritu Y es necesario Que tengas un testigo Para que él te ayude A limpiar tu espíritu Porque la iniquidad Mancha tu espíritu Entonces el buscar a goreros Obviamente Es una abominación Pero le voy a Quiero que usted Si puede subrayar esto Que me impacto Quiero que vaya A Isaías 47.13 Ale hermano Eso me Me trajo al suelo Cuando lo tengan Todos hermano Dice Isaías 47.13 Dice Mira escuche esto Has tenido consejeros En abundancia Hasta cansarte Pues que se presenten A ti como astrólogos Los que adivinan Mirando las estrellas Los que te anuncian El futuro Mes por mes Que te traten De salvar Pero mira Son iguales Que la paja El fuego Los devora No pueden salvarse De las llamas Porque no es fuego De brazas Para sentarse Frente a él Y calentarse Escúcheme bien Muchas veces Pensamos que hay Ciertas costumbres Que no son Iniquidad Pero van desgastando Nuestra vida espiritual Y una de las costumbres Y una de las costumbres Es A quien cree usted Que se refiere Con esto A ver Claro Una estrellita Para el que lo haya dicho A los horóscopos A los horóscopos Que usted me sabe Concentración mental A las tres horas No me hace nada No me hace nada Ten cuidado Hoy puede Puedes terminar Con la novia Y plan cabal Si le pegan Hermanas Le pegan Claro Si al venir Tú y leer eso Y creerle Y ponerle fe Ellos mandan Demonios A cumplir Lo que han dicho Y tú estás Admitiendo Eso en tu vida Y mire Pareciera Poco Pero hay Clavo con eso Yo le digo Que yo era Cuando mi esposo Me conoció Yo era cristiana Cristina Le digo yo Entonces yo leía El horóscopo Urbano Madel Se llamaba El adivino Hasta me lo sabía Era casi que Entonces yo veía Venía Y Germán venía Y entonces Mientras que él leía El periódico En sus deportes Yo venía Y decía Ay no, no, no Solo la última página Porque él estaba En la última página Urbano Madel Entonces buscaba Mi signo Y concentración Ay bueno Hoy no hables Con no sé quién Ay bueno, 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 bueno Y me decía Germán Pero si sos cristiana Y yo Ay no seas legalista ¿Qué te hace eso? Y en eso el Señor Me empezó a tratar Y me decía ¿Por qué quieres saber Qué te va a pasar? ¿Acaso no confías en mí? Porque siempre tienes que estar Con tus costumbres paganas Y mire hermano Perdóneme Hice un ayuno De no leer horóscopos Pareciera ridículo Pero me costaba hermano Tal vez usted es un bendito De Dios Que dice Dejo de pecar Y deja de pecar hoy Pero a mí me costaba Igual con las novelas Pero con las novelas Es otro rollo A las novelas No me las toque Mentira Mentira Pero el detalle Es que Yo empecé a hacer Ayuno de esos Y usted puede imaginarse Que venía Y iba por cine Después de cine Seguía No, no, no En el nombre de Jesús Y lo guardaba Pero me costaba Hermano Me costaba Hice un mes De ayuno Yo decía Dios mío ¿Cómo me cuesta? Porque dentro de mi corazón Estaba arraigado eso Hasta que Dios En una noche Me hizo entender Que no me iba a matar eso Pero únicamente Le desagradaba Y que era el principio De buscar adivinación Solo que un principio público De buscar adivinación Como las líneas psíquicas Y yo decidí Agradarle a Dios Ayer mi hija me decía ¿Pero por qué? Tú tienes que ser Tan extrema Entonces yo le decía No nena No soy extrema Soy casi fanática Pero te voy a decir Cómo lo definiría Le dije yo Tu santidad define El género de muerte Que vas a tener Le dije yo Si tu santidad es poca Te mueres en la tribulación Si tu santidad es mucha En un abrir y cerrar de ojos El Señor viene Y ese es el mío Y yo vengo Y lo veo con las nubes Y al sonar la trompeta de Dios Yo voy corriendo Y es un Morir en un abrir y cerrar de ojos Entonces le dije yo Tu santidad define Qué tipo de género de muerte tengas Así que Es tu elección No es la mía Yo soy Una extremista Le dije yo Y yo quiero Y si yo voy a un lugar Quiero lo mejor Investigo que es lo mejor Y lo mejor Tengo Y peleo por lo mejor Y si en Ebenezer dicen Lo mejor de esto es la palabra Y el que vamos a ser arrebatados Yo me como la palabra Y lucho por ser arrebatada Porque yo no quiero las obras A mí no me gusta lo de todos Yo quiero lo mejor Yo no me conformo Con que Ay medio Usted medio Hágale No Me conformo No me conformo Cuando yo hice mi tesis Para el doctorado Todo el mundo decía No le ponga Tanta cuestión Hombre No le ponga Tanta cosa Y yo le decía No porque eso habla De mi relación Con Dios Entonces Si pero A mí que me importa Yo tengo que reflejar ahí Que yo amo a Dios Y que Dios se enamoró de mí Y me decían Pero esto no tiene Que importa Usted solo escríbala No Yo quiero que cuando la vean Ellos se impresionen Y que tiene No Yo quiero ser lo mejor Bueno pues Me recuerdo que la hermana Que le estaba haciendo conmigo Me dijo Hermana son las 7 de la mañana Podemos irnos a dormir Y yo le decía Fíjese que hay algo más Que podríamos hacer Y ella me decía Ya no hermana Y yo decía Es que quiero que vean Y que cada cosa que yo haga Manifieste lo que yo soy con Dios Y Dios es conmigo Yo quiero hacer historia Yo se lo he dicho A la del ejército de mujeres Yo quiero que un día Se haga una historia De este templo Y de lo que cada uno De nosotros vivimos En este templo Y que se cuenten Las proezas que Dios Dios hizo en este templo Pero para eso Tenemos que dejar De ser niños Y empezar a portarnos Como maduros Porque solo los maduros Y los valientes Van a tener cosas grandes En Dios Déjenle un aplauso al Señor Que se merece La honra La gloria Vamos a Hechos 12, 21 Quiero que me acompañe Son principios proféticos Si usted quiere Porque después Aquellos que leen horóscopos No van a pretender Venir y decir Aquí dice el Señor Aquí dice el Señor Tu concentración mental Es a las 7 de la noche Cuando hablan Del pasaje Que yo le acabo de hablar De este pasaje De Hechos Dicen Un día señalado Herodes Vistió la ropa real Y se sentó en el tribunal Y ahí Empezó A disertar El pueblo Clamaba diciendo Vos de Dios Y no de hombre Y en un momento Un ángel le hirió Por cuanto no dio La gloria a Dios Y expiró Con medio de gusanos Es tan importante Eso hermano Para usted mismo Y para el que le vaya A traer profecía Que usted siempre Le dé la gloria Al Señor Y que no Se anuncie Sino que deje Que Dios lo anuncie Yo siempre Algunas veces Que vamos a Algunas otras iglesias Yo me siento hasta atrás Y yo digo Si me conocen Que me manden a llamar Pero si no No voy a decir ¡Ey! ¡Esposa de Germán Ponce! ¡En primera fila! Me van a decir Ya a mí que me importa Voy a hacer la última Yo dejo que Dios Me anuncie Y no me anuncio yo Es importante Que cuando nosotros Tengamos un mover Y a usted le digan ¿Y usted qué es? Yo soy siervo del Señor Pero ¿Cuál es su gracia? Mi gracia Es toda la derramada Que Dios me dio Pero dígame ¿Cuál es el rollo? El rollo El rollo es el que me comí una vez Y por eso hablo palabra del Señor Pero ¿Qué trae para mí? Yo no traigo nada Para usted Traigo Para servirle al mundo entero Usted ve Que es necesario Que la gente Últimamente se esté anunciando Yo soy el profeta del Señor La vez pasada Se me acercó alguien Y me dijo Dios le bendiga Soy un siervo del Altísimo Y soy profeta del Señor Y tengo no sé Me presentó todos sus títulos En un agarrón de mano Y yo dije ¡Oh! ¡Este no es! Dije yo ¡Este está comido de gusanos! ¡Este está comido de gusanos! Entonces si usted cree Que él me dice Y aquí dice el Señor Yo le digo ¡Anda a ver! ¡Qué Señor te está hablando! ¡Si te estás dando la gloria a ti! Cuando la palabra de Dios viene En ningún momento tenemos Que estar anunciando Y diciendo A mí el Señor me usa Que la gente se queda temblando No El mismo Señor Se anunció a eso Porque lo peligroso de esto Es que Podemos ser comidos de gusanos Y no tal vez físicamente Pero eso Va entrando en nuestro corazón Y nos va llenando de vanidad Y nos va apartando cada día Más y más de Dios Así que aquí No a los Herodes Pero Algo me impactó en todo esto Y yo le decía A mi esposo Pero como hacemos Para reconocer Que es voz de Dios Y él me recordó El pasaje de Maús Cuando los discípulos de Maús Iban de regreso El Señor Ellos no reconocieron al Señor Iban caminando De regreso Y no reconocieron Y comieron con Él Y cuando se les desapareció De repente Ellos vinieron Y hicieron memoria Y decían No era cierto Que nuestro corazón ardía Y dice Que volvieron Porque ellos Se habían regresado Déjenme que se lo lea Lucas 24 32 Dice Y decía Uno al otro No ardía nuestro corazón Entre nosotros Mientras hablaban En el camino Y cuando nos abría Las escrituras Y volviéndose En esa misma hora Volvieron a Jerusalén Y hallaron a los doce reunidos Y a los que estaban con ellos La palabra profética Que tú Vayas a dar Tiene que hacer Volver del camino A los que te escuchan No alejarlos más Y tiene que hacer Arderlos a Él De amor Y la palabra profética Que te vengan a decir No te van a decir ¿Sabes qué? Dice el Señor Que eres un maldito Porque no viene de Dios Te tiene que hacer Volver Te tiene que hacer Arrepentirte Te tiene que hacer Mudar tu corazón Porque algo arde En tu interior Y muchos nuevos Vienen y dicen Dice el Señor Que te va a cortar Y tú dices Pero si estoy en paz Sin santidad Eso sí Cuídate De no rebatir una palabra Si sabes que es de Dios Porque si es de Dios Agárrate Pero si no es de Dios No tienes por qué aceptarla Dice el Señor Que como en su hogar Hay matriarcado Eso me gusta Porque Hubo un tiempo En el que decían Que mi hogar Tenía matriarcado Y yo le respondí A la gente Si Germán se dejara Sería fabuloso Pero no se deja No, es que la hermana Ni nos ve Ah, digo No conocen A su pastor Entonces Si a usted Vienen y le dicen Dice que su hogar Va a ser destruido Por cuanto tiene matriarcado Y usted sabe Que no es cierto ¿Por qué lo va a recibir? Búsquese Y si no es cierto Desechelo Es más Yo le voy a decir algo Yo he llegado a congregaciones Donde El Señor da palabra Y esa gente No dice Eh, aquí dice No, ¿verdad? Sino que ellos No, profetiza Entonces yo vengo Y me acerco al pastor Y le digo Yo tengo una palabra Y la última vez me tocó una Que tengo una palabra Muy bien, hermana Aquí está el micrófono Y yo Ok, aquí voy ¿Verdad? Y la tuve que dar Pero dije Si no sienten que es para ustedes Tiren a la basura ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que pesar Y yo no soy infalible Entonces es necesario Que nosotros Empecemos a escudriñar Las escrituras Fíjese que hay algo Que me impactó Yo le voy a decir algo Hoy quiero predicar poco Porque la vez pasada Prediqué 60 minutos Casi desfallezco Cuando vi Pero porque quiero Ministrar algo Cuando yo llegué Al Señor Alguien me dijo Eh, pero usted Ah no, yo eso De soñar cosas Así me Es de soñar cosas Aun cuando no era cristiana Yo soñaba Y se cumplía Y yo tenía ¿Cómo se llama? Premoniciones Dije yo Yo tenía Premoniciones Yo sentía que algo Iba a pasar Y rápido Entonces alguien me dijo Tú tienes que renunciar A eso Me dijo Y yo ¿Cómo así? Sí me dijo Porque si eso Viene con raíz mala Eso lo tienes que renunciar Y yo Eh, eh Ah no, dije yo Ah no, tampoco usted Porque ya en Dios Me sirve No, pero estás leudada Renuncia a eso Y cuando vengan Cosas de Dios Van a venir limpias Y renuncié Porque amaba a Dios Y lo amo Y hoy yo le dije Algunos hermanos Que me ayudaran a ministrar Porque hay mucha gente Que aquí tiene que renunciar A principios de brujería Porque le sirve aquí Pero no son genuinos De Dios Por un mes o dos meses No soñé Pero ni con pollo frito Y no sentía Nada Pero después El Señor me empezó A dar sueños Que realmente eran de Dios Y se cumplían Y yo dije Esto es genuino Porque eso me lo dio Mi Padre a mí Pero tuve que renunciar A todo lo pasado Nueva contratación Nuevo amo Y por eso yo le pedía Hoy a algunos hermanos Hermanos Estén listos Les dije yo Porque hoy vamos a romper Todo el principio De adivinación Porque esta iglesia Es una iglesia profética De Dios Pero quiero que me acompañe Estos tres puntos Que tengo aquí Quiero que me acompañe A Éxodo 4.1 Cuando yo vi a Moisés Dice que no ha habido Un profeta Como él Que él fue Y usted sabe Que uno de mis personajes Es Moisés Por él me besó Exactamente De ahí salió Don Moí fue Pero Moisés Tenía tres señales Para que la gente Reconociera en él Un ministerio profético El ministerio profético No es el don de profecía El hecho que usted venga Y diga Aquí dice el Señor Genuinamente No quiere decir Que sea profeta Quiere decir Que tiene el don de profecía El ministerio profético Es una vestidura Para todo el tiempo Que tiene que ser reconocida Por apóstoles Públicamente Así que no crea usted Que solo porque usted Tiene profecía Ya es profeta Sino que usted tiene El don de profecía ¿Usted me está entendiendo? Ok Yo sabe que lo estoy agarrando Como agarro a mis hijos Porque usted es mi hijo Dice Entonces Moisés respondió He aquí Si ellos no me creyeran Ni oirían mi voz ¿Por qué? Y dirán A ti no se te ha parecido Jehová Entonces el Señor Le dio tres señales Y dijo Jehová ¿Qué tienes en tu mano? Y él dijo Una vara Él dijo Échala a la tierra Y él la echó a la tierra Y se hizo una culebra Y Moisés huía de ella Entonces Jehová le dijo Extiende tu mano Y tómala de la cola Y él extendió su mano Tomó de la cola Y se volvió vara otra vez La figura de la vara Usted sabe que es la autoridad Pero la otra acepción De la palabra vara Es sustento Confianza Entonces el que esté metido En lo que hoy vamos a hacer Tiene que saber Que al agarrar la vara de Dios Y jurarle Fidelidad al Señor Si usted la echa en el mundo Se le va a convertir En su adversario Pero si usted la agarra Y la levanta En el nombre del Señor Va a abrir mares Por eso es la responsabilidad De la vida profética hermano Usted no puede venir a decir Aquí dice el Señor O no le crea A quien dice Aquí dice el Señor Y está fornicando afuera Porque ese no es profeta De Dios Nada que el don No tiene que ver nada Con el vivir Es mentira ¿Usted creería En mí Si yo viviera Macaneando A todas las ovejas? Mi vida Tiene que ir adecuada Con lo que yo estoy Predicando Entonces Él dice Tira la vara Y cuando le dice Tira la vara Se convierte en culebro Entonces Él dice Extiende tu mano Y entonces Ahí es donde Es la primera cosa Cuando habla De extender su mano Dice Júralo Habla de un juramento Con Dios Como quien dice Extiende tu mano Y agarra la vara De autoridad Que tienes Pero agárrala Solo para Dios No pretendas Venir a danzar Y después allá A danzar En milenium No, porque eso No más Eso te va a quitar La autoridad No pretendas Después venir A profetizar Porque con Dios No se juega Eso está bien Para ligas menores Los niños Inventan cada cosa Pero nosotros Somos una iglesia madura Pero la otra cosa Me impactó Dice Mete tu mano En tu seno Dice Sácala Y cuando la sacó Era leprosa Y le dice Métela otra vez Y cuando la sacó Era limpia Y esto es algo Que me gustó muchísimo Cuando Dios Me lo pintó así Porque era la única manera En que yo entendiera Cuál era el sentir De un profeta Era mete la mano En tu corazón Y vas a saber Que estás leproso No eres infalible Date cuenta De tu condición No empieces Este hermano de verde Se adelantó la vigilia ¿Verdad? Porque la vigilia Es de ese color Me lo dice por envidia Ya te conozco Ya te pensé No hermano Todos Si metemos la mano En nuestro pecho Vamos a saber Que la misma lepra Somos el corazón De nuestro corazón Mana cosas Terribles No podemos estar juzgando Ah La de color vino Ajá Ajá Te agarré ¿Cómo va a ser eso? Que usted está adorando Y entonces los otros están Vamos a ver No, si usted está adorando Está adorando No está pesando gente Entonces él le dice Mete tu mano En tu En tu seno Y sácala Y mira tu condición No te vayas a pensar Infalible que Ahora abajo y Cámaras por favor Para el otro lado Quítense Póstrense allá Hermano Somos humanos Todos Todos sujetos a fallas Y la misma misericordia Que tengamos Con el hermano Van a tener Con nosotros Y yo le digo Al Señor Que si va a haber Un ministerio profético En este lugar Que sea como el de Jeremías Profetas llorones No profetas Que dicen Te agarré en adulterio Me alegra Ay que buena onda Mis dones no fallan Sino que digan Estás pecando Voy a llorar Por ti toda la noche Porque me duele Que hayas caído No que se alegren Con el tropezón Del hermano Sino sean profetas Llorones Sean profetas Que tengan misericordia Sean profetas Que tengan amor Por el pueblo Pero el segundo Dice El versículo Nuevo Dice Y si aún no te creyeran Con estas cosas Mire Ni oyeran tu voz Tomarás aguas Del río Y las derramarás En tierra Y estas se cambiarán En sangre Si aún no le creyeran Con eso Que usted habla En nombre de Dios Derrame su alma Delante de Dios No empiece a decir Vos sabes que Vos me tenés que reconocer A mí Porque yo hablo Palabra del Señor ¿Quién va A imponer un don? Nadie puede imponer Un don Derrame su alma Delante del que Lo escucha Y él le va a dar Autoridad Vas a ver Que algo te va a pasar ¿Qué le va a estar Pasando al otro? Si es miedoso De plano le va a pasar Algo Porque a los miedosos Siempre les pasa Lo que les dicen ¿Verdad? Porque se lo creen Exactamente Pero nosotros No podemos estar Vas a ver Que yo tengo discernimiento ¡Ajá! ¿Cómo es eso? No es una actitud De cristianos Ni es una actitud De gente Que está Emanando Amor de Dios Hermano Pero quiero Que usted lea esto Y con esto cierro Porque vamos a ministrar Jeremías 15 19 Dice Si te convirtieras A mí Y yo te Yo te restauraré Y dice Y si entresacares Lo precioso De lo vil Serás como ¿Qué? Como mi boca Ese es un trabajo Muy difícil El entresacar Lo precioso De lo vil Empieza En nosotros mismos Usted tiene que empezar A desechar El pecado Para que Dios Le utilice No puede No puede prestar No puede prestar Sus miembros Al pecado Y después Decirle Señor Honrame Y úsame Porque es imposible Hermano Entonces Lo que ocurre Es que Usted empieza A desechar Lo vil Y se queda Con lo preciado Que es Dios Y Dios Lo va a usar Pero esa es La parte Número uno Pero la parte Número dos Es la más Cardíaca Hace mucho tiempo Yo oía una mujer Decir ¿Qué eres? ¿Eres buscadora De tesoros O recolectora De basura? Y eso me impactó Porque ella hablaba De que Cristo vino Y nosotros Éramos Un camión De basura Y él buscó Entre nosotros Lo más precioso Y lo sacó Y que nosotros Como siervos De Dios Nunca le vemos Las cosas buenas A los hermanos Siempre le vemos Todo lo malo Aquella me cae Remal Ni te digo Ay que horror Aquella Ay tan creída Ay aquella Ay a saber Que pecado Estará cometiendo Aquella Y después queremos Decir Aquí dice el Señor Eso no Serás como su boca Si aprendes a ver Lo precioso Entre lo vil Lo precioso Entre lo vil Es que aquel Como cae Si pero si fuera Tu hijo Dirías Ay aquel Mi muchachito Ojalá que Dios Lo levante Lo precioso Entre lo vil Para ser la boca De Dios Es que nosotros Dejemos de juzgar A otros Dice no vaya a ser Que seamos sentados En lo mismo Para que aprendamos A no hablar Por ejemplo Yo le decía Yo le decía Hoy a Eric Con la escuela Profética Yo le decía Eric Y él me contó Que le había dicho A la gente Que tenía el don De profecía Que se sentara Enfrente Yo decía Si Eric Se tienen que Sentar Enfrente Que el Señor Y que los hombres Sepan que ellos Son vasos usados Por dos cosas Para que se les Comprometa a ellos A vivir una vida En santidad Y dos Para que ellos La gente Diga Este hombre Dios lo usa Pero van a tener El yugo Del pueblo Ahí Este es el hermanito Que profetiza Pero sabe que Empecemos a Comprometernos Con el Señor No siempre lo fácil Es lo mejor El mover profético En esta iglesia Se da Y yo lo sé Mi esposo Ha dicho Aún cuando usted Cuando predica Usted lo habrá oído Estoy en un Una unción Profética Y la gente Dice Bueno y No Quiere decir Que Dios En ese momento Está profetizando Y usted Tiene que estar Atento Sabe que Aún sus hijos Ayúdelos Y Adiestrenos Para que cuando Díganle Aquí dice el Señor Díganle Má papá Ni te muevas Que Dios está hablando Pero cállese Tengo ganas De hacer pipí No importa Se aguantó Se aguantó Tres horas En el mall Y no se puede Aguantar Cinco minutos Dios está hablando Herma Ya los niños Son dramáticos ¿Verdad? Pero sabe que Es un principio De autoridad Ellos tienen que saber Que es Dios Es el que está hablando Y ellos tienen que callar Porque Dios habla Y usted Tiene que callar Y usted Tiene que pesar Y si después Dicen aquí Dice el Señor Mañana hay diluvio Usted diga Te fuiste horrible Aquí sabemos Palabra O usted se va a poner A ayunar Tenemos que ser Una iglesia Que camine Sobre la palabra Dice Prosperados Por la palabra Y mucha gente Viene aquí Y se empobrece ¿Por qué? Porque no Lee palabra Y aquí Están amarrados Prosperan Si tienen palabra Y si no tienen palabra No prosperan No es que Vengamos a la iglesia Jailosa Hay todo el mundo Es millonario Bendito Señor Yo recibo En el nombre De Jesús Que un día Vengan Y digan Vengan a la iglesia De la gente Que sabe Palabra Vengan a la iglesia Donde Dios Se mueve Y lo que va a pasar Aquí es que Si usted empieza A comerse el rollo Empieza a tirar Adivinación Y hechicería Empieza a tirar Los pecados Empieza a tirar Todo aquello Que nos separa Del Señor Cuando alguien Venga y profetice Que el nombre Que no sea de Dios Va a ser avergonzado Nadie se va a acercar Hermano Hay un brujo Entre nosotros Ay, ay, ay ¿Qué hacemos? Ay, ¿qué hacemos? No Hay uno Ahorita le va a ver Quien es el Señor Pero Ay, no Ay, no ¿Qué hacemos? Ah Estás temblando Porque La debes No hay agüero Contra el pueblo de Dios Ni agüero Contra el que está En obediencia Dice la Biblia Si oyeres hoy Mi voz No endurezcan Vuestro corazón Hay mucha gente aquí Que tiene don profético Pero que cayó Hace mucho tiempo Porque se apartó Del Señor Y no lo quiere Desenterrar Porque no quiere Pagar el precio De la santidad Pero hoy Esta es tu noche Y yo te estoy Anunciando Que este es el día Que lo puedes Desenterrar Porque ya basta Yo no quiero Yo no quiero Tener que estar Diciendo Hermana La otra Le profetizó Mi hija Deje de estar Profetizando Tonterías Hombre Hermana Usted Deje de llorar No es cierto Otra Mi hija Hombre No le crea Eso Vaya pues Mi tranquilidad Es que mi hijo Se va a la universidad Yo no estoy Mi hijo ¿Qué hiciste? A ver Decime ¿Qué fue lo que recibiste De derecho? ¿Cuántas veces te reíste? No Mi confianza Es que creció Y que va a la U Y llega Y él mismo me cuenta A la mamá Fíjate que Vieras Todas las viejas Allá Y yo No te quiero Contarme Y fíjate que De la casa de derecho Mamá Que tremendo No te puedo creer Ayúdame a estudiar Eso es lo fregado Ok Entonces yo Ya sé de legislación Ya sé de No sé cuántos Ya Mira mi hijo Eso tiene que decir eso Ahí va La mamá Maravillosa Pero el hecho es que La confianza Que nosotros Como pastores Vamos a tener Con ustedes Es que usted Tiene que madurar Eso Nos va a eliminar Muchas cosas Y nos va a hacer Que en el próximo templo Usted sea uno De los ministradores No para siempre Van a estar Ustedes necesitados Si no un día A ustedes Los van a necesitar Ustedes van a ser De los que ayuden Pero es necesario Que empecemos A sembrar Bien en Dios Yo bendigo Este pueblo Porque hay muchos Pastores que dicen Ay el pueblo Que me tocó A mí eso me molesta El pueblo Que me tocó Hermanita Hace un tiempo Había una pastora No era pastora Y entonces Me dijo Mire A ver si Les enseña A A danzar A mis muchachitas Usted Ya no le creo Ay si Pero son humilditas Como tontitas A ver si le agarran Entonces yo le dije No No enseño A gente tontita Disculpe Entonces se me quedó Bien Si perdone No enseño A gente así Porque mi pueblo Es muy inteligente Y por eso le enseño A danzar Con permiso Por eso usted No tiene que Tiene que ser Representativo De lo que es Usted es Un hijo de Dios Lavado con la sangre De Cristo Y nuestro género De santidad Va a definir Nuestro género De muerte Y yo quiero Que en un abrir Y cerrar de ojos Veamos al Señor Aquí no hay ninguno Que se quede La gran tribulación ¿O si? Ok Si no Pónganse a la salida Nosotros después Les dejamos las cosas Donde las vamos a dejar Y todo Hay un cassette Por cierto Un video Que ahí se los voy a dejar Que dice Los que se quedaron Se llama Y entonces Empieza a instruir El hombre Bueno si tú estás Viendo este video Quiere decir que te quedaste La gran tribulación Por favor Corre a las bodegas Más cercanas Porque en este momento Empieza Entonces él empieza A narrar todo lo que va a pasar Y uno Horrible Pero está bueno Para los que piensan Que tienen todo el tiempo Lo vamos a distribuir Antes No se preocupe Pero nosotros Nos vamos El ser la voz de Dios Tiene muchas responsabilidades El canto profético Es aquel Que lo puede pronunciar Alguien que conoce de Dios La palabra profética Es aquella que se puede pronunciar Porque se conoce de Dios Y porque se ha dejado Muchas cosas Y se están consagrando Para el Señor Los sacerdotes Serán consagrados Para el Señor Nosotros somos Un pueblo de sacerdotes Del Señor Y hoy decía la palabra Deja de pecar ya A mi no es que no me guste ministrar No tengo el tiempo Tal vez para ministrar Pero cuando yo ministro aquí Aprovecho de una vez A enseñar lo que quisiera enseñar Personalmente Pero hoy Si tú no te atreves a hablar en lenguas Porque tienes temor Hoy lo vamos a ministrar Pero antes de que cualquier cosa ocurra En este lugar Sé que aquí hay mucha gente Que tuvo principios de brujería Y sabes que Te va a dar vergüenza pararte Porque después te van a decir ¡Ay el lujo! Pero hoy vamos a renunciar A todo don que no venga de Dios A todo don que no venga de Dios Eso de llevarte Que por favor Que le van a hacer una limpia Más una sucia Le van a meter a usted Y son cosas que amarran al pueblo Porque hoy vamos a proclamar Que tenemos unción profética Y que todos los dones Que se van a dar aquí Van a ser dones proféticos genuinos Y que usted va a caminar proféticamente Los de alabanza suban Y vamos a empezar con aquellos Que no han aceptado al Señor Ya te dije yo Que no es que aceptes al Señor Es que el Señor te acepte a ti Hoy vamos a orar por aquellos Que quieren que Dios les acepte Si habían cosas Que te apartaban de Dios No pienses que tienes todo el tiempo Porque puede ser que no tengas todo el tiempo Y es el momento Y es el momento En que tú te acerques Para arreglarte con Dios Si tú crees que Dios te ha estado hablando Y te ha estado persiguiendo Es el momento Que pases al frente valientemente Y digas Señor yo quiero Darte mi vida Pero no solo para eso Sino también para reconciliarte Pero sabes por qué reconciliarte Porque no es necesario Que hayas estado en el mundo Para reconciliarte Si tú sabes que no has estado En paz con Dios Y has estado huyendo de Dios Es necesario que te reconcilies Si sabes que te has hecho el loco Durante mucho tiempo Es necesario que te reconcilies Ahora veo todo lo que ve mi esposo Cuando hace llamado Algunos huyen Y por eso es el dice No se levanten por favor Pero Si tú necesitas reconciliarte Con Dios Entonces si ven al frente Si ven al frente Y ven a decirle Señor Yo no he dado el 100% contigo Si sabes que necesitas Que tu don sea avivado Porque todo el mundo Dice de esta caída No se ha de levantar Ven Y empieza Tu camino de regreso Vence todo orgullo Y empieza tu camino de regreso Tu camino de regreso a casa Muchos aún sirviendo En alabanza En danza En servidores Saben que tal vez no han dado El 100% Y este es el momento Aquí somos todos Los que necesitamos Reconciliarnos con el Señor Le necesitamos decirle Señor Una nueva oportunidad Para mí Por favor En el nombre de Jesús Tú que ya estás Bien conciliado con Dios Extiende tu mano Padre en el nombre de Jesús Venimos clamando Por aquellos que han pasado Al frente Que se han sentido Fuera de tu presencia Que saben que no han querido Dar un precio Y pagar un precio Esta vez vienen a comprometerse Delante de ti Señor Y en el nombre de Jesús Acepta su sacrificio Acepta su compromiso Delante de ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ellos confiesan Que tú eres Dios Y que moriste Y resucitaste al tercer día Y que ahora estás sentado A la diestra del Padre Y ellos son nuevas criaturas Hoy Señor En el nombre de Jesús Ahora vamos a llamar A aquellas personas Que saben que han tenido Don de profecía Dones de revelación Y que los han tenido ocultos Porque no se han podido limpiar Porque tienen temor De profetizar O porque tuvieron principios Tal vez de brujería Con sus papás Y ahora tienen temor En el templo De tener un sacrificio leudado Que pasen al frente Personas con dones De profecía Van a ministrarles Y hoy vamos a romper Toda maldición Vamos a romper Todo temor Vamos a romper Con toda palabra profética Que te haya amarrado En el nombre de Jesús Si tú sabes Que en tu corazón Dios te ha hablado Y tú no seas atrevido Entonces Javier me ayuda Ministra Nilda Entonces Empieza a decirle Señor Yo he hecho fuera Todo temor Si hubo pecado en ti Escúchame bien Ven y renuncia Ven y renuncia al pecado Si buscaste a goreros Para que te dijeran Que te iba a pasar Ven y pide perdón Y limpiemos nuestra casa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todo aquel que tenga atadura Con horóscopos Y espíritus de adivinación En el nombre de Jesús Que pase al frente Y que venga a entregar eso De una vez por todas Vamos a limpiar casa Vamos a limpiar la casa En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Vamos a limpiar la casa Empieza a aclamar pueblo Porque ahorita Se están desatando Muchas cosas espirituales Empieza a aclamar Para que cadenas sean rotas En el nombre de Jesús Ahora Ahora En el nombre de Jesús Espíritus de mentira Si has estado atado Pasa al frente Porque es imposible Que Dios te use Pasa al frente Y dile Señor Limpio mi boca Limpio mi boca En el nombre de Jesús Esto fue La Biblia Palabra Infalible Con el apóstol Germán Ponce La Biblia Palabra Infalible La Biblia Palabra Infalible